hola amigos de este canal bienvenidos una vez más en esta ocasión les tengo un nuevo vídeo les voy a explicar cómo configurar este control el ren 101 exclusivamente para pánicos de parados se los voy a explicar con la consola con la mgs 62 50 con la consola inalámbrica sin más preámbulo que les voy a mostrarles cómo como lo configuramos tenemos por acá el control forma rápida asignar lo primero que todo a un usuario pues menú nos vamos podemos darle seguir 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 hasta llegar al setup o digitar directo 08 si luego el código del del usuario máster en este caso lo tengo de fábrica 134 entramos aquí donde dice usuarios con ok seleccionamos un usuario 2 por ejemplo el 2 y si queremos le ponemos una clave se va a dejarle está le puedo poner etiqueta de voz si quiero texto también y aquí va la el tema le voy a programar un control remoto ok vamos a asignarlo entonces vamos a estar pendientes de este led listo me pide que lo pulse nuevamente entonces una vez se apague lo pulsamos otra vez listo a qué área pertenece a qué partición a la 1 listo seguir otro usuario no listo esta es la primera parte listo la segunda parte es la más importante porque porque debo decirle que esta tecla sea pánico listo esto generalmente viene para controles remoto más grandes que va a ser entonces ingresar a programación avanzada tecla 0 sostenida código instalador lo tengo por defecto excepción 0 4 puede entrar a un usuario por ejemplo 0 4 40 para todos los usuarios 0 4 41 para el primero 0 4 42 para el segundo digamos que todos los usuarios tienen este entonces 0 4 40 cuál es la clave acá dejar todo con letra c la c hace referencia a pánico como sacó la letra c con el 2 varias veces listo va avanzando el cursor y otra vez la letra c y así debo llenar todos los campos con la letra c de lo contrario no me va a funcionar este por qué tantos campos aquí me devuelvo un poco por qué tantos campos porque pueden haber controles remoto que utilicen toda esta cantidad de teclas y esto y el último esto correcto todo en letra c vamos a salir de programación por defecto los pánicos vienen audibles entonces debe sonar cuando disparen disparado desde el control lo he accionado el pánico desde el control vale si esta información te ha servido por favor deja un like en el vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad y